Yo no me había rodeado de gente buena en mucho tiempo. A una mujer le perdono todo, que siga con esas mujeres, es diferente. Aunque a veces, cuando uno no tiene nada bueno que decir, a veces es mejor quedarse callada. Hace poco más de cinco meses sucedió uno de los rompimientos más mediáticos del mundo de la farándula hasta ahora. Estamos hablando del noviazgo que tuvo Cristian Odal con la cantante pop Pelinda. A pesar de que la relación terminó hace ya un tiempo, sigue siendo tema de conversación por las múltiples polémicas que le han procedido después de su rompimiento. Y es que ahora, como parte de su gira en España, Pelinda por fin habló acerca de algunos detalles. Acerca de su relación con el joven cantante nacido en Sonora. La intérprete de Zapito ofreció una entrevista para la revista Vogue, en donde ellos le preguntaron a Beli, ¿te has arrepentido de haber expuesto cierta parte de tu intimidad sentimental en los medios? Sin ningún tipo de tapucos en la boca. La también actriz le mencionó a esta renombrada y muy conocida revista, que sí se arrepiente demasiado de haber expuesto tanto su relación en redes sociales. Y es que aunque su ruptura escaló de una forma muy negativa, Belinda ha guardado por completo el silencio. Al menos hasta ahora. Con sus propias palabras para esta revista, Belinda comentó, Pues claro, 100%, y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento y lo digo de corazón. Me arrepiento de haber expuesto ese tema como lo expuse. Pero bueno, así es la vida, escogí mal. Esto hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner la cag***, Vogue? Pues pon que sí la cag***, en todos los aspectos. La protagonista de la serie de Netflix, Bienvenidos a Eden, reiteró a sus millones de seguidores que ella, después de un proceso de sanación, Ahora sí se encuentra muy bien. Belinda comentó que efectivamente de los errores se aprende, y que gracias a esto ella ya está mejor. Estas declaraciones llegan después de los múltiples señalamientos que recibió Belinda, tras su muy polémico beso de tres, durante su presentación en el Madrid Orgullo 2022. Recordemos que fue un día antes del 14 de febrero, el día de San Valentín, que Cristian Odal, a través de sus redes sociales oficiales, dio a conocer que su relación y matrimonio con Belinda había terminado. En primera, se mencionó que ambos habían puesto punto final a su relación en buenos términos. Sin embargo, esto cambió repentinamente, cuando surgieron muchos comentarios negativos en Cristian Odal a través de redes sociales. El cantante fue el primero en responder a través de Twitter, dando como una indirecta que la verdadera responsable había sido Belinda. Esta reacción desencadenó una serie de dimes y diretes. Entre el entorno de Cristian Odal y su ex prometida, y es que la mamá de Belinda, la señora Belinda Schull, no se quedó de brazos cruzados. Ella salió a abogar a su hija y a través de una serie de indirectas. Se fue totalmente en contra de Cristian Odal. Primero aplaudió un comentario en el cual llamaban a Cristian Najo, y a partir de ese momento se generó toda una serie de indirectas. Cristian, por su parte, fue un poquito más directo, y señaló a la mamá de Belinda de haberse aprovechado de su hija desde que era una pequeña. Hoy por hoy, la expareja ya tomó rumbos completamente diferentes. Desde el rompimiento, Cristian Odal ha sido visto con muchísimas mujeres diferentes. Mientras que Belinda se tomó un tiempo, alejándose de redes sociales y enfocándose más en su regreso como actriz. Belinda regresó también a los escenarios durante el Machaca Fest 2022, siendo la primera vez que regresaba a México después de irse a España, tras su ruptura con Cristian Odal. Estando en tierras aztecas, Belinda se dijo 100% mexicana, dando a conocer que extrañaba demasiado a nuestro país. Sin embargo, medios de comunicación no lograron entrevistarla, pues era obvio que sacaría en el tema de Cristian Odal. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!